A continuación, pequeña Ellen. Este show enseña manejo de emociones, resiliencia, optimismo. La araña Lucas, en cartonito. ¡Ay, la aventura! ¡Adelante! ¡Oh, mi abono! ¡Pero esa es la parte emocionante! ¡Muchas días! ¡Muchas días! ¡Muchas y los Muchas Bones! ¡En cartonito! ¡Escuchen todos! ¡Es Bebel Pica Tierra! ¡Para pegarles! ¡Muy bien! Oigan, ¿qué les parece? Tenemos todo el lago para nosotros. ¡Ayuda a Jesús! ¡Rápido, Dino! ¡Hay que ir por él! ¡Yabadabadinosaurios! ¡En cartonito! Diego y Carlos se hospedaron en el mismo hotel. Pero hay una gran diferencia. El precio. Es que Diego usó Tribago para comparar las ofertas de los principales sitios de reservas. Y así ahorró 490 pesos por noche. Hotel Tribago. Acompáñame, Dino. Él es muy inspirador. Este lugar será perfecto para probar la máquina voladora. ¡No lo sé! ¡Nuestra amistad es más fuerte que cualquier villano! ¡Y juntos hemos derrotado a cada amenaza que se ha cruzado en nuestro camino! ¡Latado, Dino! ¡Vamos! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Muy bien! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!